Viera, Farabelli, Ferracuti, apellidos a seguir, sobre todo por lo que permitieron con su actuación en esta notable tarea de Newell's All Boys de Rosario, estamos inaugurando el capítulo reservado al torneo de reserva, ustedes saben, un certamen que se juega en la pantalla del report, porque ya en horas del lunes, Newell's aplastó a Atlético Rafaela, un 7 a 2, que bien valía este espacio destacado en una nueva edición de nuestro programa. Y en Rosario nos instalamos para observar lo que dejó este partidazo, donde Newell's recibía a Atlético Rafaela, que se ubicaba en mitad de tabla, la lepra hasta aquí, décimo cuarta. Comenzaría ganando la crema, que venía a derrotar a Colón en la fecha 17, estaba buscando su sexto triunfo, el que le va a empujar debajo del arco es Montiel. Rafael además hasta aquí contaba con 5 igualdades y también 5 derrotas, pero comienza el vendaval leproso, Lorenzo Farabelli, abre con Juan Ignacio Vieira, centro para el gran cabezazo de Hernán Alto Laguirre. El alto no perdonó, debuten las redes para el 9. Los leprosos contaban hasta aquí con 3 triunfos, 7 igualdades y 3 caídas. Guillermo Ferracuti era el que la bajaba, el toque con Gabriel Achen que espera, devuelve para Ferracuti, el 3 que se mete en el área, levanta la cabeza y Achen que remata. El rebote lo va a capitalizar con comodidad de Rubén Mauri para dar vuelta el marcador. Newells, que venía de vencer a Unión 1 a 0 en la fecha 17, tomaba ventaja en este partido. Otra vez Ferracuti a toda velocidad, no lo puede parar, alarga con Alto Laguirre, que así define cruzado para el tercero, doblete del 9. La lepra antes de su camino en este campeonato había igualado, sus partidos desde la fecha 10 hasta la 16. Bien por Vieira y ese tiro libre, golazo del 7, que ya suma a 4 gritos en el torneo. El quinto, ya en el complemento, llegaría en esta acción, pase es para la ubicación de Marcos Pérez que le pega la clava, otro golazo. La última derrota de los Rosarinos fue en la cuarta fecha ante Belgrano y por goleada 4 a 1. Corner para la visita, cabezazo y linda definición de Rodrigo Colombo para descontar. Rafaela, que venía de perder sus tres últimos encuentros en el certamen, pensaba en la hazaña, pero Neubels tenía otra idea. Tiro libre de Farabelli, tapa el arquero, el rebote lo busca Alto Laguirre y recibe una clara infracción dentro del área. Penal para Neubels, Alexis Machuca, que no perdona y ya era paliza, 6 a 2. Primer tanto en el torneo para uno de los marcadores centrales leprosos. El séptimo y definitivo llegaría luego de esta corrida de Vieira por el sector izquierdo. Va sin marca, mira, se mete en el área y le dice a Lorenzo y Farabelli, toma y hacelo vos. Histórico 7 a 2 de la reserva de Neubels ante la de Rafaela. La última vez que había marcado 7 goles había sido en 1987 ante San Lorenzo con 3 de Walter Bello.